Chaparrita enlutadita No llores que aquí estoy yo No te vistas de color ni te des a conocer Que por ahí andan diciendo que me dejes de querer ¡Hey chaparrita! Todos los de tu casa a mí no me pueden ver Por lo mal que me he portado Por mi modo de querer Si la quieren conocer se las voy a presentar Es morena y chaparrita Muy bonita para andar Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé a mi prietita Pa' que se acuerde de mí Chaparrita enlutadita Chaparrita enlutadita Dime a quién se te murió Si se te murió tu amante No llores que aquí estoy yo No llores que aquí estoy yo Si tú te florman Despedida no les da mucho No llores que aquí estoy yo Gracias.